Pedimos a la ciudadanía su comprensión y también su apoyo en este momento y en la evolución de la obra. Es una obra que traerá grandes beneficios y una viabilidad a Querétaro para los próximos años y que en este momento necesita y requiere del apoyo de todas y todos. Contigo y de manera coordinada con el gobierno estatal, apoyamos con alternativas para mejorar la movilidad, lo hacemos para que las familias vivan mejor en el Querétaro que queremos.